Las Meninas por Diego Velázquez Las Meninas es la pintura más famosa de Velázquez. Contrario al greco, Velázquez es un pintor bien realista. Usa la luz y la sombra para dar gran perspectiva a la obra. Velázquez captura a las personas al momento, como una foto. El cuarto nos invita a entrar. Fue pintada en 1656. Y es una pintura bien grande. Mide 10 pies por 9 pies. Hoy cuelga en el Museo de Prado. Lo notable de esta pintura es donde están situadas las figuras. Velázquez pinta la obra, pero también está en ella a la izquierda. ¿Es un autorretrato de él, o es un retrato de la infanta Margarita, que está al centro de la obra? ¿O es en realidad un retrato del rey, Felipe IV, y su reina, Mariana de Austria, que están reflejados en el espejo? Nadie sabe. Al centro de la pintura, en el primer plano, se ve la infanta Margarita. Infanta es una palabra en español que quiere decir princesa. En esta obra Margarita tiene a eso de cinco años. Tiene pelo rubio y largo. Lleva un vestido blanco, con encaje negro y flores rosadas. Ella es muy bonita, ¿no? La infanta Margarita está entre dos meninas. Una menina es una chica quien ayuda a la princesa. A la izquierda de Margarita está María Agustina Sarmiento. Ella tiene pelo moreno y rizado. Está de rodillas y ofrece agua a la princesa. Aquí se ve Diego Velázquez, el pintor. Tiene pelo moreno y bastante largo, como la moda de la época. En la mano izquierda tiene un pincel y en la mano derecha lleva una paleta. En el pecho tiene la cruz roja de Santiago, que significa que es noble. Esta cruz fue añadida unos años después de terminar con la obra. A la derecha de la infanta Margarita se ve Isabel de Velasco, otra menina de la princesa. Ella se inclina a Margarita. A la derecha de Isabel se ve Maribárbola. Es una enana. Enana es decir, una persona muy baja. Era común en esa época para los enanos trabajar en la corte. Ella tiene pelo largo y moreno, y nos parece bastante fea. A la derecha de Maribárbola está Nicolás Pertusato. Él es enano también. Él es muy travieso. Le da un puntapié al perro. Es un perro bien grande y trata de dormir. Detrás de los enanos hay dos personas en las sombras. A la izquierda está Doña Marcela. Se parece a una monja porque lleva un hábito. Ella habla con Diego de Ascona, el guardadamas. Su trabajo es proteger a la princesa. Al fondo en la puerta se ve José Nieto Velázquez, un pariente del pintor. Él lleva una capa negra y tiene un sombrero en la mano. Sube o baja la escalera. No sabemos. Al fondo en la pared detrás hay un espejo. En él podemos ver el rey Felipe IV y la reina Mariana reflejados. Felipe era un rey muy débil. Mariana de Austria, la esposa de Felipe, era también su sobrina. Si quieres ver más obras por Diego Velázquez, visita el Museo del Prado.